hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más op que puedan estar cracks como se los digo siempre y espero en verdad esté pasando genial el día de hoy chicos porque miren retomamos la serie de sus cuentas aquella serie en donde analizamos cuentas de suscriptores y pues resaltamos todo lo potente en ella y ojo que hoy tenemos una cuenta realmente grandiosa chicos el día de hoy estamos con la cuenta del amigo daniel rojas le enviamos un enorme saludo y le agradecemos chicos el poderoso apoyo que ha tenido el amigo con el canal porque es rango del miembro inmortal así que vamos a ver qué está en la cuenta el amigo daniel que van a quedar realmente impresionados así que primeramente aquí como ven el amigo de cebo 134 ya es un evo alto tiene un hornito humilde sus dos forjitas de oro que de hecho las recolectamos por aquí ya vemos que obviamente tiene la cantidad de laboratorios e indicada ya todo depende de cómo él produzca pero bueno ya tiene realidad tiene ya la buena cantidad aunque puede tener un poco más ya vemos que tiene mutantes fuertes desde el centro o sea miren que ya tiene a los dos espías wow miren este finfury level 5 level 6 de orbes el hola project ok bueno ya tiene finfury la proyecta un poquito igual pero este sí está god ese sí está god tiene el heim dal pesadilla viviente claro que sí 4 aratomis el de fortavida el de escudo el de debilitamiento y el de full daño locura total los urgancito por aquí exorción de vida el legendario y el full respuesta boom maurice claro que sí otros míticos los club es que amigo esta cuenta bro lo tiene todo no y eso que no lo hemos visto todo ajá ríen se chicos ríen se casa recompensas claro que sí zonas míticas el amigo simplemente le falta obtener las zonas deluxe en un futuro pero de ellas ya tiene todo correctamente zonas míticas cuando no hay deluxe pero es que aquí vemos y miren no es que está ya fue casi full deluxe está ya casi maxiado full casa recompensas asteroide gestal velocidad full daño fortitanque el eteliot el surfista espacial estar trooper zeus claro que sí el zeus potente lampirión solar a no está el lepidotech perdón lampirión solar te está aquí lampirión solar por aquí obviamente el lepidotech terror abisal más casa ok es que el amigo está fuleado está fuleado por cierto no te has comprado la llama sensei amigo daniel creo que no ha visto la llama sensei quiero o lo tendrá congeladito yo creo que no se lo ha comprado se lo está pensando todavía creo que todavía se los taps y todavía se lo está pensando quedan tres días y ojo que el amigo tiene 26 mil de oro y nombre 4 4 billones de créditos el amigo tiene más que yo tiene más que yo de mi cuenta principal me vuelvo loco amigo daniel en verdad daniel te felicito por tu cuenta en realidad es un 10 de 10 o sea puede ser el 10 más perfecto obviamente de aquí a cuando puedas obtener estas zonas deluxe pero yo con mi cuenta de 80 ni siquiera tengo la mitad de la terraza en zona deluxe y tú lo tienes pues ya casi o sea simplemente te falta la humildad de esas cuatro buenos mutantes madre de dragones que no la he olvidado ver allí pero claro spin fury zeus gloober pesadilla viviente hurgan creo que no tiene mutantes de incursión no le he visto un mutante de incursión el amigo claro me dijo que tenía rato sin sin jugar supongo que se refiere a los años que salieron las incursiones porque por lo menos vemos el archivista no lo tiene vemos el obviamente lara tomis porque es el más reciente es uno de los más recientes y pero no tiene heredero supongo no no tiene heredero ni hijo de la tormenta así que repotente así que díganme chicos qué opinan de la cuenta del amigo daniel obviamente es un 10 de 10 desde 10 obviamente puede ser el 10 más perfecto por las zonas míticas tal vez otro mutante importante que estoy olvidando no porque ya sería los rotos de la incursión porque tiene anatomis spin fury el urgan terror abisal lepidotech de galáctico tiene el asteroide y ya saben que el asteroide te carrea todo binguito obviamente investigación número uno bueno le vemos que le faltan poquitos mutantes supernobus que raro supernobus ha venido muchas veces los zodiacos espectro de la cripta que raro que te falte espectro de la cripta supongo por la inactividad aquí está irados aquí nada más le falta tirados y borijanzo por aquí le falta george washington el fontanero varios mutantes exclusivos que son los más molestos de conseguir al igual que por aquí en realidad va bastante avanzado y vamos a verlo de los hornos ahí es lo importante ok aquí le falta google magnus que google magnus está en la tienda el día de hoy pero obviamente yo no lo compraré él tendrá en los honores para obtener ese hornito del golem magnus o sea va a tener su segundo horno por acá le falta calaca y mago rizafred mago rizafred creo que llega en navidad por aquí le falta pues bufalor que lleva ratito terror que vino la semana pasada pero un paquete que obviamente no vale la pena cuando te faltan tantos mutantes y bueno creo que va bien porque ya tiene un horno el horno de donde lo obtiene porque de reactor le falta poco supongo que de amazonas y nada que crack obviamente chicos vayan por el bingo de amazonas siempre hay que ir a por ello es el más fácil y el bingo platino lo tiene ya hecho bueno es obvio porque tiene la 2 forjita el icu del manu pero lo vuelvo a decir amigo daniel me encanta tu cuenta tanto los colores me gusta no sé por qué me gusta siempre ver los casas recompensas básico con bronce así dispersados no sé por qué y la terraza central pues el rojo con el el púrpura fucsia y qué color tienen las zonas místicas ustedes me entienden cualquier cosa chicos déjenme en los comentarios o díganle al amigo daniel daniel la llama vale la pena en verdad la llama está muy god y simplemente le falta ya el golem magnus supongo que ya lo tiene pensado comprar a lo mejor no se ha enterado que ha salido el día de hoy bueno claro se ha visto mi vídeo debe de saberlo si no lo van y amos chicos lo van y amos del canal así que ok si carga la pestaña del pvp podemos probar el combo ofensivo del amigo pero ok y pero porque no carga pero porque no carga se cayó mi internet yo creo que se ha caído mi internet o que o no me he enterado yo chicos a lo ok amigos por fin ha decidido cargar tuve que cerrar el juego y volverlo a abrir tremendo bugazo no lo sé pero a lo mejor puede ser lo que sea ok nuestro total hace 400 entonces tenemos que buscar un rival que sea pues 400 y ok primero que parece indicar pesadilla doble somorfo doble sable no lo sé supongo que unos hay versitos con forta vendrían bien o o o spin furros no no un lepidotech puede venir bien para ver por ok no ve otro ojo tiene todos sus casas maxiados me vuelvo loco ok entonces tocará meter pues a los compatriotas asteroides me lo funo claro el amigo me dijo que de que descongelar algunos cybers que él tenía pero yo creo que ya con lepidotech y spin fury te carrean a no ser que tenga el proyecto 3 v3 congelado que el proyecto 3 v3 aquí en esta batalla podría carrear pero pero que trabajemos con lo que tenemos ok rival llama sensei o que hiciera doble sable doble somorfo llama sensei ok los rivales aquí full picados ya se ponen a la llama sensei entonces a individual les go y adiós pesadilla ok por aquí 50 individual porque si mientras no fortalezcamos la llama pues no va a pasar mucho claro la llama pega bastante pero si no está fortalecida pues no hay casi nada de qué temer porque aquí fácilmente múltiple no me la conté es no te quedes a 480 de vida no me hagas gastar el individual del lepidotech de más de cincuenta y seis mil de daño para cuatrocientos de vida no me lo creo no me lo creo así que ok combate muy fácil porque en realidad el combo del rival bro es muy malo chicos no no hagan ese tipo de combo cybers o morfos fulleados en el meta actual con lepidotech y todos esos mutantes no lo hagan de hecho me vuelve a salir porque creo que nada más me dios 10 puntos o sea me han robado me han robado ok cambiemos a ver si sale un rival un poco más interesante este este me agrada porque porque le voy a meter la full respuesta verdad y un spin fury aquí viene de 10 spin fury aquí viene de 10 porque porque si tiene spin fury pues se lo tanqueamos hacemos cosillas que es lo más probable que tenga spin fury no con un doble sable y un doble mítico digo perdón con un sable y un mítico que es esa defensa guacataca guacataca ok 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 bueno a lo mejor no está tan fácil como yo pensé no mentira hay que llevarse el aratomis aunque 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 si yo quiero puedo llevarme también el spin fury con la etiqueta o sea aquí el aratomis o el spin fury son el problema pero ya te digo yo que teniendo los urgans el spin fury se puede dejar pasar comparado al múltiple que hace el aratomis pero claro tenemos los urgans de respuesta imposible que haga múltiple pero por si acaso si le sale crítico aunque ya te digo yo que se gana sin problemas sin etiqueta porque porque el individuo el urgan de velocidad se guanchotea al aratomis digo al spin y el de forta se guanchotea a su aratomis y ya no tendría nada que hacer el glover o sea el glover contra respuesta bueno ya te digo yo aunque el urgan de respuesta tiene fortalecimiento entonces el glover le podía doblegar así que tampoco ni tan fácil pero aquí como les he dicho easy pissy o sea easy pissy como en común aunque claro si nos hubiera pegado el aratomis se podía sufrir se podía sufrir pero yo confiaba en que se podía ganar y bueno hemos ganado con algo de facilidad a pesar de perder dos mutantes potentes 63 puntos let's go let's go let's go cambiemos pero en verdad el amigo tiene demasiados créditos será que el compa farmeaba o entra 8 veces al día en el juego 8 veces al día que yo apenas entro una Javier ok es el que acabamos de atacar ok sale un rival más interesante un galáctico un cyber un sable full mítico tiene veloces no claro pero es que si tiene veloces cien por cien tiene un Zeus no sé que tiene debe de tener cien por cien veloces entonces cuando tiene veloces uno hace facilito como cuando se tiene pesadilla viviente uno mete pesadilla viviente y mete dos aratomis o full respuesta también aratomis o full respuesta funciona sin problemas entonces metemos los dos aratomis de velocidad y ya problema solucionado si tiene veloces bueno veloces mis huevis no tiene nada de veloces no tiene nada de veloces ok es un problema mmm no lo creo no lo veo tan grave mmm no no es grave de hecho ok atacamos allí perfecto 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 siguiente múltiple ping que llueva que llueva y ok 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 pero claro mmm 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 aquí individual el archivista cien por cien se va a llevar de individual a la pesadilla le bastó el múltiple me fue un aro sabía que tenía que usar la etiqueta de una vez ay ese heredero con absorción señoras y señores me fue un aro y el archivista archivista full 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 perdí chicos perdí no me lo creo he perdido he perdido me fue un aro ay bro por no haber usado la etiqueta me rapo por no haber usado la etiqueta me disculpo me disculpo por mi gran error y me ha funado el archivista full 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 a porque no teníamos el aratomis de escudo ok esto amerita una venganza esto ameriza amerita perdón una venganza total claro vamos a tardar dos días encontrándolo y bueno a gastar los créditos para el amigo tiene mucho me disculpo daniel hay que abusar así que aquí está me lo voy a funar papus esto esto es venganza total esto por aquí esto por aquí esto por aquí de escudo tenía no hombre o me lo he comido si aquí está el de escudo ya vas a ver archivista hijo de tu mamá ya vas a ver y bueno el pobre mixólogo no tiene nada que hacer así que es como que está el pobrecito está de gratis allí y no sé no mixólogo no mixólogo le dije que no estaba haciendo nada y pum que le zampan un crítico por las chico me disculpo por la risa que acabo de pegar pero es increíble lo que acaba de pasar o sea no me lo estoy creyendo que le acabo de meter doble crítico al mixólogo cuando me acabo de burlar de él al principio del combate por cierto han notado que ojo ojo vieron eso dos aratomis estaban en su posición inicial con la espada y el de arriba estaba con el mosquete se llama mosquete no verdad se llama mosquete creo que se llama mosquete no sé qué ha pasado ahí pero pero por cierto he perdido al aratomis de escudo pero da igual porque hemos ganado o sea chicos soy tonto soy muy tonto habrán visto un corte porque quería ver lo de la gráfica y le he terminado dando así como mis clic dos veces a la app de grabación o sea un clic para que salga la burbuja y el otro clic como yo pensando de que no vamos a quitar rapidito eso le di al botón de detener grabación o sea manu el icu el icu vuela y por cierto miren nos hemos llevado 100 punticos claro que sí así que bueno chicos dejaremos el vídeo hasta aquí en verdad espero te haya gustado amigo daniel en verdad te felicito por tu cuenta una cuenta perfectamente de nivel alto o alto nivel alto laboratorios hornitos ya vas a tener tú pronto el segundo casa recompensa full en verdad una cantidad increíble de oro de créditos en lo que va a impresionar y buenos mutantes para luchar lástima que no tenga los de incursión porque o sea o sea los de incursión me refiero al heredero y el archivista porque son mutantes que están extremadamente fuerte actualmente en el juego pero bueno tienes a lara tomis que te compensa más que todo un poquito y como te he dicho los demás mutantes y también tienes el general steel garden por si acaso así que en verdad amigos no olviden dejar ese poderoso ley chicos los invito a unirse a mi servidor de discos chicos donde muy pronto haré un sorteo de sus cuentas en mi próximo vídeo de sus cuentas allí es cuando notificaré que haré el siguiente sorteo porque todavía tengo un par de vídeos pendientes así que unirse al servidor de discos link en la descripción y no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse estos vídeos así que sin más nada que decir chicos aquí es donde me despido adiós y y y y y y